La más reciente estadística del Departamento de la Familia, publicada en abril, refleja que el año pasado se reportaron 3,862 casos, solo 170 recibieron referidos. Es una cuarta parte de los más de 2,000 casos reportados el año anterior. Y cada vez menos gente está llamando, pues porque quienes por lo general llamaban y daban esa alerta eran los maestros, las escuelas están cercadas, ¿verdad? Hay papás que pues quizás se dan cuenta de que están cometiendo un maltrato y sí tienen la ayuda y de eso sí estamos recibiendo llamadas a través de nuestras líneas, a través de Ángeles Vivientes, sé de otras organizaciones que también están recibiendo muchas llamadas. Pero necesitamos que nuestro pueblo se una, necesitamos hacerlo, que todos seamos uno porque es un compromiso de todo, no nos podemos quedar callados. Eso es parte de nuestra iniciativa, tenemos que dar un paso al frente para la prevención del maltrato. Por eso la organización ofrece talleres virtuales para ayudar a cuidadores y adultos a lidiar con las nuevas presiones de la realidad económica y social que vivimos. Si ya está sucediendo el maltrato, si ya ante esta pandemia, que todo el mundo está en sus casas, que a todos nos ha generado un estrés grande y perdemos de perspectiva que podemos salir de eso, siempre hay opción. Si ustedes ven que un familiar, que un vecino, que una persona que te encuentra casualmente en un supermercado, en una gasolinera, está acostada, uno tiene que llamar, uno tiene que dar la voz de alerta. Porque quedarnos callados es parte de perspectiva del maltrato a menores. Si te quedas callado y no dices nada, tú también eres cómplice de un delito muy grave. También por ello crearon la campaña No te quedes callado, un llamado al que se une el artista José Vega Remy. El maltrato y el abuso de los niños necesitan voces que se atrevan a hablar, a gritar y a decirlo. No te quedes callado, por favor. Ese es nuestro mayor mensaje en este momento. Tenemos que romper la cadena. Yo creo que Puerto Rico lo puede hacer bien. Si los adultos están bien, los niños están mejor. Hay que trabajar también con los adultos para evitar el maltrato infantil. Eso es correcto, Mayra. Eso es lo que tratamos nosotros de retomar sin perder de perspectiva que nosotros estamos a ayudar a todos los que nos toquen la puerta. El maltrato infantil incluye maltrato físico, psicológico, médico, abuso sexual y abandono. Denúncialo. Mayra Acevedo, Noticias 360.